Llegando a los 9 minutos de este primer tiempo, están igualando 0 a 0 en Jardines del Hipódromo Sudamérica y Torque. La pelota manejada por Bautista Cejas a sector izquierdo, ahora viene en dirección de Pepe Álvarez. Bola larga ahora para Andrew Teutén, otra vez para el Pepe, se mete en el área del 16, va hasta el fondo, viene el centro para Guerrero. ¡Recibió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Torque! ¡Gol! Guerrero, el pibe, el 9, que tomó la responsabilidad una vez que se fue del prete de encabezar la delantera de este equipo citadino. El pibe Sebastián Guerrero recibió un pase del Pepe Álvarez, jugada originada por el sector izquierdo. La empuja de Puntina adentro, grítelo, festéjelo, está ganando Torque 1 a 0 en Jardines. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Había un equipo que lo estaba jugando al partido y ese era Torque, lo mejor había venido, la mayor parte de su juego había venido por derecha, esta vez desde la izquierda, elaboraron, crearon y Guerrero, que juega de 9 y estaba en posición de 9, marcó el tanto. Guerrero encuentra la paz para Torque, pone el 1 a 0 cuando van solo 10 minutos. La pelota viene manejada ahora por el futbolista Pablo Mauche, de la punta al medio, el número 11 juega para Bruno Jiménez, entrega un poquito más atrás ahora para el futbolista Caballero, se le escapó la pelota, el que viene con pelota controlada ahora es Guerrero, la va dejando para Rodríguez. Abra el sector izquierdo ahora para Bautista, Cejas, ojos con esta, se mete en el área, Bautista le pegó, rebota la pelota en Echevarre, le vuelve a quedar a Bautista, juega la pelota un poquito más atrás ahora para Guerrero, este se apoya con Pereira, la va teniendo Andrew Teutten, manejando la pelota en el mascarado, juega para Guerrero de primera para Teutten, otra vez para Cejas, la va teniendo Bautista, pone una pausa ahora al equipo de Torque, hacia el medio juega la pelota donde va recibiendo por allí Darío Pereira, buena pelota filtrada, se mete Teto en el área, le pegó, gol, gol. Gol, 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 de Torque, Andrew Teutten, por ahora válido, llegó por adentro Andrew Teutten, se feltró muy bien, una buena bola de Darío Pereira, se metió en el área lateral izquierdo, definió cruzado, grítelo, festéjelo, ahora gana Torque, 2 a 0. Gol, 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 gol cambios y después metieron un pase largo para que apareciera el enmascarado, para que apareciera Teutem y para que con toda la tranquilidad del mundo definiera y pusiera el 2 a 0, se durmió la defensa de Sudamérica se despertó Torque y se puso a ganar por un gol más por 13.30 AM fue especialmente Andrew Teutem a abrazarse con la gente de la sanidad para festejar el gol venía el remate de Darío Pereira finalmente va atajando Juan González rápidamente repone largo ahora en dirección de Camarda va peleando Andrew Teutem le va quedando a Bautista Cejas, ahora tira un túnel hermoso, hermoso Tomás, que lindo que viva el fútbol, dijo alguno por ahí la va teniendo ahora el futbolista Pablo Olivera sigue Olivera, avanza, pelota controlada el melense, ahí la tiene el número 7 juega para Mauche, el centro atrás ah, llegó Pansarielo, hoy va al piso penal penal, 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 penal penal, dice Antonio García falta del futbolista Renzo Orihuela fue al piso el ex nacional aparentemente se llevó la pelota y algo más, quedó un poco sentido el futbolista Pablo Olivera finalmente el árbitro Antonio García decreta penal para Sudamérica quiero hablar a primera vista quiero hablar a lo mismo lo que habla el árbitro viéndolo estoy mucho más lejos que él pero me parece en esta que tiene razón tenemos el mejor precio para sus metales Phil Metal 50 años de responsabilidad del metal es Goblan 126 teléfono 2-309-3839 whatsapp 099-508-450 filmmetal.com.e habrá penal para el equipo de Sudamérica 19 y medio va en busca del descuento el equipo dirigido por el Pampa Viaggio el penal seguramente va a ser ejecutado por Tomás Andrada el recientemente ingresado viene de convertir de penal creo que entre Peñarol Rafa si mal lo recuerdo le va a pegar el número 23 ahora va a darle la orden Antonio García todavía lo coloca en la línea de meta el arquero Gastón Gruciaga el que acomoda el balón es Tomás Andrada y va a dar la orden Antonio García puede estar el descuento llegando a los 20 minutos de este segundo tiempo está ganando Torque 2-0 ahora sí va a dar la orden Antonio García se da indicaciones el Pampa Viaggio aprovecha el momento le dice a los jugadores no invadan el área porque va de nuevo ahí va a recordar en esta situación así que también en caso de atajar Gruciaga y adelantarse puede patearse de nuevo y debería patearse de nuevo va a ejecutar el penal Tomás Andrade le va a pegar el ex River el ex Atlético Mineiro el mejor jugador que tiene este segundo tiempo el equipo de Sudamérica le cambió la cara al buzón ahora sí va a dar la orden el árbitro Antonio García le va a pegar Tomás Andrade puede estar el descuento en el arco Gastón Gruciaga hasta ahora perfecta actuación del arquero de Torque pero acá puede vencer la resistencia del arquero Tomás Andrade mediante el punto penal ahora sí pita al árbitro Antonio García le va a pegar Andrade empieza la carrera al número 23 ahí le va a pegar Andrade ¡Gol! 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 lo mereció un poquito más en este arranque de segundo tiempo cuando atravesamos los 21 minutos de la segunda parte ¡Gritelo! ¡Festéjelo! ¡Descuenta Sudamérica! ¡Ahora gana Torque 2 a 1! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Estoy preocupado porque los nervios de Andrade son espectaculares realmente no tiene ningún problema fue, puso la pelota con una parsimonia bárbara con una tranquilidad pasmosa le pasaron por adelante le hablaron le dijeron que lo iba a errar y él paradito y quietito fue y la puso contra el palo Gurusiaga contra el otro en partido Sudamérica tiene que reaccionar Torque tiene que seguir por ahí el buzón seguinos en las redes arroba futbol club UI hashtag futbol club por 1330 AM